Radio Federal, punto com, punto ar. Radio Federal, punto ar. Buenos días de San Cayetano para vos y para todos, que no nos falte el pan y el trabajo. En esta ocasión, todos los pedidos aquí en la parroquia de la localidad de El Viso se pueden hacer vía Facebook, en la parroquia de Liniers también. Bien, aquí hay lluvias, 17 grados la temperatura en la lonja y se va a mantener durante todo este fin de semana. La máxima para esta jornada es de 17 grados para mañana, haciendo un poco a 21 grados. Y la temperatura va a oscilar en el orden de los 20 grados, así que por lo menos con un saquito y con una bufanda se puede estar de manera agradable. Comenzamos con la lectura de las principales portadas. Diario Regional de Pilar, en su edición impresa, que tiene como principal noticia, en este viernes 7 de agosto, fake news o la otra pandemia difundieron un falso decreto municipal flexibilizando la cuarentena. El gobierno denunció a la justicia. Ya habían falsificado una tapa del diario. Hay un sector crítico que trabaja sobre el odio y la mentira, dijo Santiago Lauren, secretario de Gobierno. Fondo gris y la foto del secretario de Gobierno. En la parte superior, equipos que hicieron historia. A Brocal ganaba su primer título el día de los goles de Diego a los ingleses, ya por el año 86. Paddlegate, procesaron a los jugadores que rompieron la cuarentena y se les trabó un embargo de entre 10.000 y 300.000 pesos. La investigación sigue adelante. Como decíamos, en Delviso, pedidos solos por Facebook, la celebración de San Cayetano se adaptará al coronavirus. Habrá una breve recorrida de la imagen del santo y después la misa que se va a transmitir por la red social. Ya son las principales noticias del Diario Regional de Pilar de hoy, viernes 7 de agosto, Marce. Muy bien, pasamos a Diario Crónica. La parte superior dice, para llorar, el precio de la cebolla por las nubes aumentó más del 100% en el último mes. Nota principal, con foto del santuario de San Cayetano, en Liniers. Salud, pan y trabajo. San Cayetano, una conmemoración atípica por la pandemia. Debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, el santuario de Liniers permanecerá cerrado de manera preventiva. Por lo que los fieles tendrán que rezar y pedirle al patrono desde sus casas. A partir de las 6 horas habrá bendiciones online. Mientras que a las 11 el cardenal Mario Poli celebrará la Eucaristía. Podrán seguirse a través de la televisión e internet. En uno de sus márgenes dice, juicio a Susana por deuda millonaria con su chofer, Susana Jiménez, en problemas. Robledo Puch dice, preferiría pegarme un tiro en el corazón como Favaloro. El asesino preso desde hace 48 años amenaza con suicidarse y pide una pena de muerte como en Estados Unidos. Recoleta, polémica por cervecerías llenas de gente. Decenas de jóvenes se reunieron en dos locales y fueron dispersados por la policía tras la denuncia de los vecinos. El padre de Tevez está internado en estado grave. Tiene COVID-19 y aparte un cuadro complicado por neumonía y diabetes. Por último, la Champions regresa con dos partidazos. Hoy Manchester City y Real Madrid y Juventus Lions. Empieza a completar hoy el cuadro de los cuartos de final. Pasamos al periódico Clarín. Sí señor, a las 10 y 19, el Clarín tiene el fútbol de élite. Vuelve la Champions. Real necesita dar vuelta a la serie en su visita hoy del Manchester City. Y la Juventus recibe a Lion, misma noticia que contaba recién Marce. Cuatro de la tarde, al final lo vamos a estar repasando los horarios y los partidos de fin de semana. Tom Hanks será la nueva cara de Gepetto, un superstar del cine para la adaptación del clásico Pinocho. Tema del día, otro pronunciamiento del camarita. Se crece la oposición entre dos jueces al proyecto de reformas del gobierno. Carrió impulsa un amparo. Dijo que el gobierno usa la pandemia para ir a un estado de sitio. Y que Cristina Fernández de Kirchner busca su impunidad, no está en margen, media sanitaria. Ya no se han hisopado a los que vivan con un contagiado y tengan síntomas. La noticia Cristina cargó contra Cúcul y pide que la indemnicen. Y bueno, se siguen viendo imágenes de la rebelión de comerciantes en el 11. Con discreción cerca de la estación 11, atienden pese a la presencia policial de la imagen. Y también la noticia de la inseguridad nuestra de cada día. Roban sus casas en la costa y no nos dejan entrar. Un drama de la pandemia con las noticias que refleja el diario Clarín de hoy, viernes 7 de agosto. Muy bien, sobrevaluamos por las portadas de algunos de los diarios del país. Muy rapidito, la voz del interior. Dos policías detenidos por disparar y matar a un chico por la espalda. Los uniformados estaban en un retén y abrieron contra un auto que lo evadió. En la capital de Rosario, dice, ya se analiza en Rosario más de 600 hisopados diarios de COVID-19. Periódico de la Nación, como titular. Crece la resistencia en el Poder Judicial a la reforma que impulsa el gobierno. Y por último, el diario Deportivo Olé de Champions Mundial. Largan, dice, con City Real y Juve Lion vuelve el torneo que en formato Copa del Mundo define en 16 días al capo de Europa. Así lo titula el diario Olé. Estos fueron los principales títulos para el día de hoy en las portadas de los diarios del país. Bueno, más de traje de viernes, imagen tierna, siempre está referida con las mascotas. Y las personas que también se entretienen con las mascotas, fíjese cómo este gato sigue y persigue al mutero láser que su dueño propone. Bueno, es un entretenimiento que tiene diariamente en esta cuarentena. Y la mascota que hace caso, continuando con su búsqueda, siempre tratamos de traer esta imagen para deconstructurar. La temperatura en este momento, 11 grados máxima para hoy, como decíamos, de 17, humedad del 87%. Lluvia que se va a mantener durante el fin de semana, quizás se le asoma un poco el sol el domingo. Y el lunes vuelven las lluvias. Ya mejora el tiempo para el día martes, con temperaturas cercanas, como decíamos, a los 20 grados. Como bien mencionaba Marce, tenemos muchísimo fútbol. Anote la agenda del fin de semana de fútbol de Champions. Manchester City, Real Madrid, hoy a las 4 de la tarde. Juventus, Lions, hoy también al mismo horario. Para mañana, Barcelona, Lápoli. Recordemos que en el partido de Inida empataron 1 a 1. Hoy de local el Barcelona. Mañana a las 4 de la tarde es el partido. Y el Bayern, el equipo alemán, contra el Chelsea también. Mañana a las 4 de la tarde, recordemos que en el partido de Inida, el Bayern ganó 3 a 0. Estos son los partidos que tenemos en estos octavos de final. Donde ya jugó el PSG con el Dortmund. Donde ya pasó. Donde ya jugó el Liverpool con el Atlético Madrid. El equipo del Cholo Siménez que ya pasaron. Esta es la agenda completa. La Champions, la vuelta al fútbol grande. Nosotros seguimos esperando por el fútbol aquí en la Argentina. Pero cabe mencionar principalmente lo que nos interesa a nosotros. Que mañana juega el Barcelona de Lionel Messi. Viene de perder el torneo. Y sigue firme en esta Copa. Contra el equipo complicado del Napoli que viene de ser campeón. Sí, señor. Bueno, para culminar, un pequeño efemérides. En 1779 se fundaba en la Ciudad de Buenos Aires la Casa de Niños Expósito, en lo que hoy es la Manzana de las Luces. Luego Casa Cuna y actualmente Hospital de Niños Pedro Elizalde se fue mudando de ubicación. Por supuesto, en 1890 Carlos Pellegrini accede a la presidencia de Argentina tras la renuncia de Miguel Juárez Selman. Y, por ejemplo, alguno de los efemérides que tenemos. En 1960, a la edad de 65 años, falleció en Buenos Aires el boxeador Luis Ángel Firpo. Popularmente apodado el Toro Salvaje de las Pampas. A quien se considera el padre del boxeo argentino. Hoy se celebra el Día de San Cayetano, patrono del trabajo. Y también el Día Internacional de la Cerveza. Es el primer viernes de agosto desde el 2007. Y se celebra en 207 países. Así que hoy está lindo para ver fútbol y para tomar un buen vaso de cerveza, ¿no? Como entrando ya al fin de semana. Sí, señor. Seguramente el fin de semana lo sorprendamos con algún Facebook Live. Así que vamos a estar prendidos a las redes sociales, Marcia. Así que lo invitamos e invitamos a nuestro público de Radio Federal. Ahí está. Entren a nuestra página en Facebook y ahí se van a entregar todas las novedades que tenemos para ustedes. Nuestro teléfono de contacto está en pantalla. A cuatro años de su partida física, Nini Flores, Quinteto y Amigos nos van a regalar Monte Pura Gei. La verdad que es un material de colección. Disfrútenlo y que tengan un lindo fin de semana. Vamos a estar en contacto, como dijo Juan, por nuestras redes sociales. Buen fin de semana, Marce. Chau. Adiós. 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 Gracias.